Hola mis amores, bienvenidos a mi canal una vez más Estoy super feliz porque voy a hacer la video reacción de Paloma Mami Y esta va a ser la tercera video reacción que yo hago de ella Y siempre tengo muchísimo apoyo y muchísimo cariño por vosotros Los fans de Paloma Mami desde Chile Así que muchísimas gracias a vosotros que me veis mis video reacciones Me dais like, me dais muchísimo amor Y también si en algunas cositas de Paloma Mami yo estoy un poco perdida Me ponéis al día, así que gracias por eso También os quiero decir que esta camiseta es de Fashion Nova Si quieres cualquier producto de Fashion Nova Simplemente tienes que poner mi código de descuento Que voy a ponerlo aquí mismo TAISXOXO Con eso te darán un 25% de descuento Así puedes comprar muchísimas más cosas por menos Ok, so, vamos a ver Este videoclip lo postearon ayer Entonces hoy ya son las 5 de la tarde Y ya tiene un millón punto 8 visualizaciones Bien hay que decir que esta nueva canción Ella hizo un featuring con este chico español Creo que es español porque he mirado su Instagram y pone madrileño Y madrileño es de Madrid y Madrid es de España Entonces es un featuring con él Yo no había escuchado nunca sobre él Pero he mirado un poquito su Instagram y tal Y la verdad es que sí, que canta muy lindo y tal Pero no he escuchado ni un poco de la canción de Paloma Mami Porque eso es lo que había hecho en mi anterior video reacción Solo escuchar la canción Y me dijisteis que muy mal, muy mal por haber escuchado la canción Que no es una... entonces no sería una video reacción completamente auténtica Así que esta vez ni la he escuchado ni nada Solo he mirado los 10 segundos que Paloma Mami posteó en su Instagram ayer Y de ahí dije, wow, nueva canción, nuevo videoclip Se viene video reacción Ok, y como veréis estoy en otro sitio otra vez más Y es porque me acabo de mudar Antes estaba viviendo en Miami Y ahora me he mudado a San Diego, California Y este es mi nuevo apartamento Estaré haciendo un video tour para enseñaros Estoy súper feliz de que en San Diego es súper diferente de Miami Yo estaba cansada un poco de Miami De tanto sol, playa, piscina, tal Pero bueno, fue buena la experiencia de vivir en Miami Durante unos 8 o 10 meses Antes yo vivía en Nueva York por 5 o 6 años Más o menos, si no me equivoco 5 años y medio, pongámosle Así que bueno, os iré contando Cómo me va por aquí por San Diego Ok, vámonos con la reacción No me distraigo más Vámonos a ello Ok, fuego No te debes estar Que esa es otra cosa Que será que ellos eran como amigos Y se besaron Y ahora entonces ya es Ya pasaron la frontera De que ya no saben si son amigos Si se van a estar enrollando Si van a ser Noviecitos de así con derecho Creo que va por ahí la historia Y otra cosa Esta Este videoclip está subido en el canal de él Pero ella tiene como un link directo Para ir a verlo ¿No? Ok, creo que es él Estoy súper ansiosa de ver Cuál va a ser el look Esta vez de Paloma Porque ella Tiene diferentes estilos Tanto puede ser como muy sexy Como después con unos pantalones anchos Igualmente se le va súper sexy Así que vamos a ver con qué nos sorprende ahora Peleas Ey, es un reggaeton Está volando Está hecho polvo el chiquillo No te debí besar No me debí besar No me debí besar No te debí besar No me debí besar No me debí besar No me debí besar No me debí besar Ok, ¿cuál es la historia? Yo te he controlado la mente Y estos logos A mí te pone caliente Yo te digo más de paso Y después más deprisa Y acaba más fuerte No me debí besar Que sexy Me encantan esas sandalias Me encantan esas sandalias Como se le ve la pierna así acostada del lado Y es como enseñando Enseñando ahí el muslo Déjame poner un poco la cámara Más abajo Para ver si Entonces se acuesta Enseña así un poco el muslo Con la sandalia ahí Súper sexy Me encanta también esa coleta Yo hoy me quería poner el pelo suelto Pero no me dio tiempo De estar alisándome el pelo Que se hace la video reacción Ya rápido Para que no pasen más días Así que bueno Me vine con mi coleta Ella también tiene coleta Así que estamos bien Me encanta cuando ella canta en inglés Me encanta Cuando le meto un poquito en inglés Porque tú sabes que ella es de Nueva York Ay, qué bueno Porque pensé que no se iban a juntar Pensé que él hizo su pedazo en España Y ella el suyo En Chile o donde esté Pero no Sí, sí que están juntos Y sí que se van a juntar Qué pedazo tiene Es muy guapo Para un gran amigo Muy guapo No pilla se se pone Como a galope Intentando que el pelo no se me note Quería que se te me note Y que me traigan botellas Para que explote No pilla se se pone Como a galope Intentando que el pelo no se me note Quería que se te me note Me lo rebote Madre mía Lo que van a comer los perros Ay, el coche está yendo como En el cuerpo de ella Esas son las curvas de ella No sé Todavía no he entendido Por qué no se debían de besar Madre mía O sea, no he entendido todavía Por qué no se debían de besar Ok, voy a dejar de De estar mirando tanto el vídeo Y quiero concentrarme más En la letra Déjame volver un poquito atrás Solo Cuando ella empieza a cantar Creo que ella explica ahí un poco Por qué Porque es que no me he enterado Porque no se debían de besar No me he enterado Si es que eran amigos Ok, por qué, por qué No me he dejado de besar Yo te he encontrado en la mente Mami te pone caliente Yo te digo más despacio Y después más deprisa Y acababa más fuerte No debiste acercarte No No debiste rozarme No No debiste enamorarte No Te tengo preso Papi no he vuelto otra No puedes salir de otra Parece una faraona Ok, es imposible Solo escuchar la letra Estoy escuchando el reggaetón Por detrás Lo que mi cuerpo pide Es bailar Y estoy mirándola Y estoy mirándola a ella Que está extremadamente guapa O sea, es que me encanta el look Me encanta Que está toda vestida de negro Una falda negra Se parece a una faraona Y después del otro look Que llega Cuando él llega al coche Y ella ya estaba ahí Está como toda vestida de negro De cuero Y tiene el pelo todo 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 suelto así por un lado Y se ve como Super mamasota In the building Ok Entonces ella Creo que no explica exactamente Por qué dice que no la debe de besar Simplemente dice No debiste de besarme No debiste de acercarte No debiste de tocarme Para no enamorarte Creo que ese Creo que esa Es la historia De que De como en todas La mayoría de sus canciones Que es en plan No te enamores de mí Y todo eso Es por eso que No debes de besarme Ni tocarme No te debes de enamorar de mí Porque Ella como que quiere ser soltera Forever Quiere ser ¿Cómo se llama? La chica La chica La chica de oro Que siempre Está soltera No sé Algo de eso Bueno Vosotros me entendéis Ahora sí Ha llegado el fin De esta video reacción Espero que te guste Esta video reacción Si te ha gustado Por favor Dame un like Que eso Me deja saber Cuando os gusta O cuando no También Quiero que comentes Que me ayudes Si entendiste La letra mejor que yo Porque es la primera vez Que la escucho Tal vez la escucho más La entiendo Pero bueno Si me puedes ayudar Me puedes decir Por qué tú crees Que no debería De besar Besarse ellos dos Y no sé Déjame cualquier comentario Que a mí Me encanta Leerolos A todos ustedes Y estoy esperando Llegar a mil suscriptores Así que si me puedes ayudar Te lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer Un millón De veces Y también Voy a empezar A hacer Los regalos De estos ¿Cómo se llama? Give away ¿Cómo se dice en español? Porque siempre lo veo en inglés Give away Como Dar Un regalo Como No sé Bueno Vosotros me entendéis Espero que me entendáis Cuando llegue A los mil suscriptores Voy a empezar A dar regalos También A mandar dinero Así que Ayúdenme A llegar a los mil suscriptores ¿Ok? Les dejo un besito Los quiero muchísimo Y Me quedo aquí Bailando la canción De Paloma Mami Que ahora sí Puedo perrear Ya que hice mi video de reacción Ya que terminé Con todo Ahora sí Creo que el cuerpo Pide perreo Perreo le vamos a dar Los dejo Suscríbanse por favor Los quiero muchísimo Y los estoy viendo En la próxima video de reacción Y también si quieren Pueden irse a ver Mis otros video de reacciones Y mis otros videos Los quiero mucho No recuerdo tu sabor Encerrado con una prisión En mi boca como un chichón Epe 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 ¡Suscríbete!